Música Estas son las noticias más importantes de este lunes 4 de marzo Y unos pistoleros asesinaron a una pareja e hirieron a una mujer policía Esto en la capital michoacana De igual manera gatilleros rivales enfrentaron a balazos en Apatzingán Sin que hubiera reporte de bajas ni heridos Asimismo dos hombres fueron muertos a balazos en la plaza de La Ruana Esto en la demarcación de Buenavista Iniciamos Buenas noches a todos los amigos que siguen la transmisión Les agradecemos el favor de la sintonía Esta noche les vamos a comentar acerca de narcomantas que aparecieron en la ciudad de Zamora Y son atribuidas Marcos al Mayo Zambada Así es Conrado, recordemos que en días anteriores también Pero en otros puntos de la entidad de Naguil y Uruapan Se han presentado estas mantas Las cuales firmaban en ese entonces un grupo criminal de Jalisco Ahora se está en esta situación en Zamora Pero también hay muchísima información que se generó el fin de semana Entre accidentes, ejecuciones, personas privadas de la vida Tanto en Zamora, en Morelia y principalmente en Uruapan, Conrado Pues esta información y mucha más a través de Red 113 Si te parece Marcos, vámonos a los detalles Adelante Conrado Iniciamos amigos En Zamora aparecen narcomantas atribuidas al Mayo Zambada Es uno de los 10 más buscados por la DEA Varias narcomantas atribuidas al Mayo Zambada Considerado por las autoridades federales y estadounidenses Como el encargado de operaciones del cártel de Sinaloa Aparecieron durante la mañana de este lunes En distintos puntos del municipio de Zamora En la labor periodística se supo que los narcoletreros Fueron dejados por desconocidos En el puente peatonal que está en la localidad de Palo Alto Otro en el puente peatonal de la calzada Zamora-Jacona Y uno más en el puente peatonal de la comunidad de Canindo Los elementos de seguridad pública se encargaron de retirar los mensajes Y estos quedaron a disposición de la representación social Es importante mencionar que esta clase de rótulos atribuidos al Mayo Han aparecido también recientemente en el vecino estado de Jalisco En Cancún y en Sonora El Mayo Zambada está en la lista de los 10 más buscados por la DEA Y por él se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares Estaría a cargo de las operaciones del cártel de Sinaloa Con presencia en el Pacífico Y en los estados de Nuevo León y de Quintana Roo Según fuentes oficiales Comentarles primeramente que en el municipio de Morelia Un aparatoso accidente cobró la vida de un joven universitario Además hay 4 personas que resultaron lesionadas Ellos venían justamente a estudiar procedentes de Nueva Italia Cuando se estrellaron contra un tráiler que trasladaba cemento El choque de un auto contra un tráiler dejó como saldo un muerto y tres lesionados Uno de ellos atrapado al interior de un vehículo particular Accidente ocurrido la mañana este lunes en la carretera Morelia-Páscuaro De acuerdo con información obtenida en la labor periodística El percance fue a la altura de la población de Santiago Undameo Perteneciente al municipio de Morelia La situación fue reportada por varios automovilistas al número de emergencias 911 Y de esta manera rápidamente los elementos de protección civil estatal Se dirigieron a la escena y auxiliaron a los sobrevivientes Asimismo paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas Canalizaron a los heridos a hospitales Los lesionados son Iván R., Yasmin y Alejandra De 21, 20 y 22 años de edad Ellos viajaban en un coche Nissan Sentra de color plata El tractocamión involucrado en el incidente es uno de la marca Freakliner de color blanco El cual transportaba cemento Los agentes de la policía Michoacán y de la policía municipal Abanderaron la escena mientras que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán Se encargó de las correspondientes averiguaciones El cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue de la región en calidad de desconocido Las víctimas son estudiantes de enfermería Según mencionaron las autoridades policiacas En esta ciudad de Morelia, pistoleros atacaron a una pareja Y una policía de Morelia resultó lesionada La pareja perdió la existencia En la colonia Colinas del Sur, una pareja fue asesinada a balazos por sujetos desconocidos Los cuales escaparon a bordo de dos vehículos En la acción también resultó lesionada una oficial de la policía de Morelia El ataque se registró en la avenida La Joya A la altura de la calle Egipto y de la colonia Rector Díaz Rubio En la zona sur de la capital Michoacana Los fallecidos fueron identificados como Angélica y Damián De 26 y 27 años de edad respectivamente Las víctimas iban a bordo de un coche BMW de color blanco Extraoficialmente se supo que los agresores escaparon a bordo de dos camionetas Una de color blanco y la otra de color negro La elemento de la policía municipal que resultó herida Fue trasladada rápidamente a recibir atención médica Aparentemente trató de evitar el acontecimiento delictivo antes mencionado En Apatzingán pistoleros rivales se enfrentaron a balazos No hay reporte de bajas ni de lesionados Enfrentamientos a balazos entre pistoleros rivales Se registraron durante la madrugada de este lunes en varios puntos de la ciudad de Apatzingán Sin que hubiera reporte de lesionados o fallecidos Confirmaron contactos policíacos Se pudo saber que los elementos del ejército mexicano Y de la policía Michoacán se desplazaron a varias colonias De aquella población ante la alerta de la gente De disparos de arma de fuego Los uniformados recorrieron las colonias Centro, Bugambilias, Lázaro Cárdenas, Palmire y El Duende Y luego de los patrullajes no encontraron a los gatilleros Ya que estos después de enfrentarse escaparon Ante la situación la vigilancia en la zona fue reforzada Para evitar más hechos de violencia Cabe referir que apenas el domingo anterior También hubo balaceras entre sicarios antagónicos Y una emboscada contra la policía Michoacán Con saldo de tres oficiales heridos En la tenencia de Felipe Carrillo Puerto La Ruana En el vecino municipio de Buenavista También en la tierra caliente Michoacán El pasado fin de semana Dos hombres fueron ultimados a tiros En plena plaza de La Ruana Dos hombres fueron asesinados a balazos En la plaza principal de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto Mejor conocida como La Ruana En el municipio de Buenavista De acuerdo con los datos obtenidos por este medio Los testigos señalaron a las autoridades Que ambas víctimas se encontraban platicando En dicha plaza Cuando unos sujetos desconocidos Llegaron y les dispararon en múltiples ocasiones Para después darse a la fuga Las víctimas murieron en el sitio Asimismo están en calidad desconocidos Pero se describe a uno de ellos De entre 30 y 35 años de edad Que vestía un pantalón de mezclilla de color azul Una playera tipo polo también azul Y el otro difunto es de aproximadamente 45 años de edad Quien vestía una camisa negra Y un pantalón de mezclilla azul Manos policíacos comentaron que se presume Que el doble homicidio está relacionado Con la pugna entre grupos criminales Informo para Red 113, Javier Magaña En Buenavista, tres policías quedaron lesionados En una balacera contra sicarios Tres policías resultaron lesionados Al momento de que los agentes de seguridad pública Fueron agredidos a balazos por unos gatilleros En la tenencia de Felipe Carrillo Puerto Laruana En el municipio de Buenavista El acontecimiento fue en las calles de la población En referencia Los guardianes del orden hacían diversos patrullajes Con el objetivo de evitar hechos de violencia Sin embargo, en un momento determinado Los pistoleros atacaron a los uniformados Y así se desató un enfrentamiento a tiros El cual se extendió por varios minutos A consecuencia del intercambio de disparos Tres agentes quedaron lastimados Siendo auxiliados por sus colegas Y trasladados a recibir ayuda médica Al final los criminales consiguieron darse a la fuga Es importante mencionar que apenas la madrugada Del domingo anterior Pistoleros rivales encararon a balazos En diversas calles de la localidad en referencia Sin que tampoco hubiera bajas En Zamora Un hombre fue muerto a balazos En la colonia Valencia, segunda sección Un hombre fue asesinado a balazos En la colonia Valencia, segunda sección Del municipio de Zamora El hecho se dio frente al inmueble número 147 De la calle Burgos Donde vecinos reportaron el tiroteo Al servicio de emergencias 911 De los homicidios se ignoran mayores datos Únicamente se sabe que huyeron Tras perpetrar el homicidio Asimismo, llegaron al sitio Elementos de la policía municipal Así como paramédicos de rescate y salvamento Estos últimos revisaron al ciudadano Identificado como Jesús Zeta De 32 años de edad Sin embargo, este ya había perdido la existencia Por lo cual, se dio parte a la Fiscalía Regional de Justicia Y elementos de la unidad especializada En la escena del crimen Se encargaron de iniciar las investigaciones respectivas En los Reyes investigan el homicidio De una menor de edad El personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán Investiga el homicidio de una menor de edad Ocurrido en la ciudad de Los Reyes La menor pereció en el hospital Del Instituto Mexicano del Seguro Social Donde era atendida por un impacto De bala que sufrió en el abdomen Según dijeron contactos oficiales De acuerdo con la información brindada por las fuentes La ahora oxisa es Samantha de 13 años de edad Original y vecina de la ciudad en referencia Los familiares de la agraviada La encontraron en su casa malherida Con un balazo en un costado izquierdo del abdomen Y rasguños Momento en que la trasladaron al nosocomio en referencia Donde al final murió Los parientes de la menor Fueron entrevistados por los investigadores Con el objetivo de esclarecer el asunto En la carretera Morelia-Salamanca Hubo un encontronazo entre dos vehículos El saldo final fue de tres muertos Y una lesionada El sábado anterior se registró Un aparatoso choque En la salida de esta ciudad de Morelia Hacia Salamanca A la altura de la colonia Ampliación La Soledad El saldo final de este percance Fue de tres fallecidos En la labor noticiosa se supo que Uno de los autos implicados en la tragedia Fue un Mazda 6 de color plata Con placas de esta entidad federativa El cual terminó volcado Y dentro murieron Israel y Gabriela De veintiuno y cuarenta y un años de edad El otro coche es un Fiat de color negro Con matrícula de esta entidad federativa Las ocupantes eran madre e hija Resultaron lesionadas Ellas fueron identificadas como María Guadalupe y Estefanía De cincuenta y tres Y veinticinco años de edad Respectivamente Trascendió que los paramédicos Del Centro Regulador de Urgencias Médicas Y de la Cruz Roja Apoyados por los bomberos Morelia Auxiliaron a las sobrevivientes Y las canalizaron a un hospital Sin embargo María Guadalupe pereció Cuando era atendida por los doctores Ella sufrió un severo traumatismo de cráneo Refirieron las autoridades policíacas El pasado fin de semana En el municipio de Zamora Fueron hallados sin vida Dos hombres estaban maniatados Al interior de un baño En la colonia Miguel Regalado Dos hombres que en este momento Se encuentran en calidad de desconocidos Fueron encontrados sin vida En el interior de un baño De la colonia Miguel Regalado Esto en la ciudad de Zamora El incidente fue en la casa Marcada con el número 68 De la calle llamada Miguel Regalado Hasta donde llegaron elementos De la policía Michoacán Y la policía municipal Quienes resguardaron el inmueble De los fallecidos Solo se sabe que Sus edades oscilan Entre 40 y 45 años de edad Asimismo que ambos estaban maniatados Y presentaban heridas de arma blanca Los cuerpos fueron subidos A una ambulancia de uso forense Y trasladados a la morgue De la región En espera de que acudan Sus dedos a reclamarlos Del doble homicidio Fue iniciada una carpeta De investigación Informo para Red 113 Javier Magaña En Zamora Un cadáver putrefacto Fue localizado En un canal de riego El cadáver de un hombre En avanzado estado de descomposición Fue encontrado En un canal de riego En la colonia El Ferrocarril En la ciudad de Zamora Vecinos de la zona Encontraron al fallecido Y llamaron al número De emergencias 911 Todo fue a un costado De la congeladora Frexport Y ante la situación La unidad especializada En la escena del crimen Emprendió las diligencias De ley El fallecido Está sin identificar Es una persona De entre 50 y 60 años De edad Vestió una sudadera De color azul marino Un pantalón beige Una camisa Cuadros de color blanco Con azul y negro Y unos tenis negros La necropsia de ley Será la que determinará Las causas del deceso Durante esta madrugada Los pistoleros Irrumpieron en un domicilio De Zamora Donde mataron a un hombre En frente de su familia Un hombre fue asesinado Por unos pistoleros Que irrumpieron en un domicilio Los cuales golpearon a la víctima Y al final La mataron De un impacto De proyectil arma de fuego En la cabeza Esto en presencia De su familia Lo antes mencionado Fue confirmado Por las autoridades El acontecimiento Fue la madrugada Este lunes En la vivienda Ubicada en la calle Fernando Ceballos Del fraccionamiento Nuevo Ario En esta ciudad de Zamora La zona fue resguardada Por elementos de seguridad pública Las investigaciones Con relación al asunto Las inició La unidad especializada En escena del crimen Durante las pesquisas El difunto Fue identificado Como Francisco Manuel V De 50 años de edad El cual sufrió Varios golpes Y una lesión De bala en el cráneo Testigos de los hechos Mencionaron a la policía Que los pistoleros Llevaban los rostros cubiertos Y después de perpetrar El asesinato Escaparon a bordo De varios vehículos El cadáver Fue trasladado A la morgue De la región Para la práctica De los estudios competentes En Jacona Un hombre Falleció Ultimado a tiros En la tenencia Del Platanal Un hombre Fue ultimado A balazos En la tenencia Del Platanal Ubicada en el municipio De Jacona Con este crimen Es el segundo Homicidio violento Que ocurre En aquella demarcación En menos de 24 horas Los agentes De seguridad pública Resguardaron el área Para evitar la contaminación De los posibles indicios El asesinato Fue en la esquina De las calles Miguel Hidalgo Y Amado Nervo Los peritos Y los agentes ministeriales De la Fiscalía Regional De Justicia Iniciaron con las Investigaciones respectivas El fallecido Fue identificado Como Jesús El Chullín De 40 años De edad Este lunes También en el municipio De Zamora Un hombre fue asesinado Al interior De una carnicería Cuando se encontraba Al interior De una carnicería Un hombre fue atacado A balazos Por sujetos Que se dieron A la fuga A bordo De una motocicleta Tras varios minutos El afectado Falleció Los hechos Ocurrieron Sobre la calle López Rayón A la altura del inmueble 380 Casi esquina Con Francisco Moreno A la altura De la carnicería Denominada Carnitas Y Chicharrones Mario Hasta este lugar Llegaron paraméricos De rescate Mismos que intentaron Auxiliar A Luis Gerardo R También conocido Como El Garrincha De 44 años De edad Vecino de la colonia El Valle Sin embargo Confirmaron Que ya no contaba Con signos vitales Agentes De la policía Michoacán Y municipal Se encargaron De acordonar El área Y posteriormente El caso quedó en manos De la Fiscalía Regional De Justicia De Zamora Vamos a una pequeña pausa No sin antes recordarles Que nos pueden seguir A través de nuestras Diversas plataformas En Youtube Nos encuentra Como Red113 Nos puede enviar Sus whatsapps Al 4431 110035 También Nos encuentra En Twitter Como Red113 Michoacán Nos puede localizar En Facebook Como Red113 Y en Instagram Como Red113 Michoacán Ya volvemos Urgencias Médicas Vive Lab Somos un equipo De médicos Y paramédicos Profesionales En atención Prehospitalaria Contamos con traslados Locales y foráneos Los 365 días del año Las 24 horas del día Cobertura de eventos Culturales Deportivos Y sociales Llámanos al teléfono 4433 459370 El Torito de Petate Es una tradición Que viene desde Los tiempos De los primeros Misioneros Aquí en Michoacán Significa el pecado Significa el mal Que el cristiano Tiene que acabar Para entrar A la cuaresma La comparsa Se completa De lo que es Caporal Maringuía Caballito Apache Y el viejito Nosotros Tenemos un grupo De puros dueños De Toritos de Petate Que nos dimos A la tarea Hace varios años De juntarnos Para ponernos De acuerdo Para terminar Con esto Lo que es La violencia Sobre todo Lo que queremos Es de que no haya Tantos machetes En las calles Porque se supone Que si tú vas a una fiesta Tú no vas a ir Con tu machete Con tu bacha Con tu pistola O sea Es una fiesta Como tal Y debes de ir Como gente decente A lo que es A lo que es Una festividad Invitamos A todos ustedes A vivir De una manera Ordenada Festiva Alegre Pero también Respetando A los demás Alegre Gracias por continuar con nosotros, comentarles que en el municipio de Uruapan un hombre fue asesinado a balazos y también un transeúnte que salía de la bodega Obrera fue alcanzado por balas perdidas, de igual manera falleció. El conductor de un automóvil murió acribillado a balazos después de ser perseguido por unos gatilleros que se desplazaban en una camioneta. La agresión también cobró la vida de un hombre que salía de una tienda luego de ser alcanzado por balas perdidas. El acontecimiento fue en el Camino Viejo a Tejerías, entre las colonias La Esperanza y La Estrella, en esta ciudad de Uruapan. El automovilista que era perseguido por los pistoleros está en calidad de desconocido, es de aproximadamente 45 años de edad. Esta persona quedó tirada en el Camino Viejo a Tejerías, donde después de ser ultimado a balazos fue atropellado accidentalmente por una camioneta que pasó por la zona y no vio el cadáver. También se supo que el cliente de una tienda de la cadena Bodega Aurera fue alcanzado por las balas perdidas cuando salía del establecimiento. A raíz de esta situación pereció. En el lugar quedaron varios casquillos percutidos para armas de fuego de grueso calibre y las autoridades ministeriales emprendieron las actuaciones de ley. En Uruapan una agresión a balazos dejó como saldo dos lesionados. Un hombre y una joven que cenaban en una taquería de la colonia Ejército Mexicano en la ciudad de Uruapan quedaron malheridos después de ser baleados por un sujeto que irrumpió en el lugar y les disparó para enseguida darse a la fuga. El establecimiento está en la calle Santos de Goyado, muy cerca del Libramiento Oriente, justo a espaldas del bar Tobis. Algunos testigos de los hechos mencionaron a la policía que en un momento determinado un empistolado llegó al negocio, se dirigió a donde estaban las víctimas y les disparó para después escapar. La propia gente ayudó a los agraviados y los canalizó a un nosocomio particular donde su estado de salud es reportado como grave. En el municipio de Uruapan un hombre fue baleado por su vecino durante una discusión. Él perdió la vida mientras estaba en un hospital. Un hombre fue agredido a balazos aparentemente por uno de sus vecinos después de una discusión en la población de la Basilia situada en el municipio de Uruapan. El agraviado fue llevado a un hospital donde posteriormente murió. Con relación al asunto, contactos oficiales dijeron que el oroxiso fue identificado por seres queridos como Ignacio N., de 45 años de edad, mismo que estaba internado en un hospital civil. Asimismo, se detalló que durante la noche del domingo anterior el ofendido discutió con uno de sus vecinos, el cual en un momento determinado sacó una pistola de entre sus ropas y le disparó en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga. Acto seguido, los familiares del agraviado lo trasladaron rápidamente al sanatorio en referencia y más tarde ahí falleció por la gravedad de sus lesiones. Esto en los primeros minutos de este lunes. La Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan ya investiga el tema. En la capital michoacana, en el ambiente de fiesta y tradición, la ciudadanía disfrutó de la gastronomía michoacana en la Kermés DIF. La Kermés Anual del Sistema DIF es una gran oportunidad para mostrar que las y los michoacanos somos solidarios, trabajadores y buenos, que es lo que necesitamos en estos tiempos para nuestra sociedad, pronunció el gobernador Silvano Aureles Conejo al inaugurar la Kermés del número 44 del DIF estatal. Debemos trabajar mucho para reforzar los valores familiares, que también se han convertido en una prioridad del gobierno por las cosas que suceden en el país y en el mundo. Pronunció en el marco del Día de la Familia, que se festejó en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia. Ahí también, en medio de un ambiente de alegría, folclor y unión familiar, miles de asistentes a la Kermés ayudarte hace diferente. Disfrutaron de los platillos típicos que compone la gastronomía michoacana. En este tenor, Silvano Aureles expuso que todo lo recaudado en esta gran fiesta familiar será destinado a las casas de las asistencias de niños y niñas, así como para personas de la tercera edad, que están a cargo del Sistema DIF del Estado. Por su parte, la directora general del Sistema DIF estatal, Rocío Bea Monte Romero, agradeció la gran participación que tuvieron los municipios michoacanos. Contamos con una gran participación de 108 municipios del Estado, 53 dependencias del Gobierno del Estado, 7 asociaciones civiles, 8 delegaciones federales, el Congreso del Estado y la Fiscalía General. En tanto, Lázaro Cárdenas ha iniciado ya el certamen para elegir Reina de Belleza 2019. Este fin de semana se llevó a cabo la primera etapa del certamen para la selección de la Reina Expo Fiesta Lázaro Cárdenas 2019, el cual tuvo sede en el Malecón de la Cultura y las Artes, hecho que las autoridades municipales calificaron como un éxito. En el evento, la presidenta María Itze Camacho Zapiaín felicitó a las nueve concursantes, quienes realizaron dos pasarelas y a su vez se les deseó la mejor de las suertes en el certamen. Asimismo, recordó que además de su belleza, la que resulte ganadora, tendrá que mostrar una gran inteligencia y compromiso por ese municipio. Del mismo modo, agradeció a todos los patrocinadores y personas que se han sumado a este proyecto de la Expo Fiesta, ya que gracias a ellos, dijo, es posible hacer el evento en el marco de la celebración de la instalación del primer ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. Informo para Red 113, Javier Magaña. En Caracuaro celebran la fiesta del Cristo Negro, motivo por el cual la Secretaría de Salud de Michoacán mantiene operativo sanitario desde 1995, derivado de la gran cantidad de turistas que ingresan a esta región. En aras de proteger a la población de posibles brotes de diarrea y cólera durante los festejos al Cristo Negro, la Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, desplegó un operativo sanitario en el municipio de Caracuaro. Lo anterior derivó de la afluencia registrada por el festejo al Cristo Negro, mismo que atrae a feligreses de la región y diversos puntos del país. Este evento implica una importante presencia turística en una región pequeña y por ello un riesgo sanitario, ya que se estima una concentración de 200.000 personas a la fiesta. Los operativos preventivos han permitido que desde 1995 no existan registros de casos de cólera en humanos. En estas acciones, el saneamiento básico es implementado todos los años para el fomento de la salud. Además de ello, se instalaron tres módulos de información en el atrio de la Iglesia de Caracuaro, otro más en la plaza principal y un último en el centro de salud, donde se orientará a las personas para prevenir enfermedades diarreicas mediante la adopción de medidas higiénicas en la preparación y manejo de agua y alimentos, tanto en el hogar como en la vía pública. Durante la tarde de ayer en el puerto de Lázaro Cárdenas, 17 personas resultaron heridas, esto durante un ataque en un enjambre de abejas. Un total de 17 lesionados, entre ellos niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, fue el saldo de un ataque de un enjambre de abejas, el cual ocurrió en el jardín de la tenencia de Guacamayas, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas. Lo antes mencionado se supo en la labor periodística. Con relación al caso, trascendió que en un momento determinado los insectos comenzaron a picar a la gente y de esta forma se movilizaron al lugar los servicios de emergencias. Al área llegaron los paramédicos de protección civil, la Cruz Roja y la Secretaría de Salud de Michoacán, así como bomberos voluntarios de la Costa Sierra. Todos ellos auxiliaron a los pacientes que habían sido lastimados por las abejas. Según fuentes policiacas, entre los heridos están José Trinidad R.M. de 9 años de edad, José Trinidad R.J. de 31, Jesús B. de 38, Yasmín B. de 17, Rafael H. de 23, Juana B. de 51, G.U. R. de 23, Jorge H. de 26, Emilio J. de 67, Uriel M. de 35, Isaías H. de 3, Fernando L. de 69, Enrique B. de 15, Salvador R. de 14, Danilo H. de 2, Ingrid G. de 22, y Eleonor G. de 15. Los heridos fueron canalizados al Hospital General y al Hospital Civil del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedaron bajo observación de los doctores. Los bomberos voluntarios se encargaron de controlar el enjambre de abejas, cuyo panal estaba debajo de un puente vehicular. Informo para el 113, Javier Magaña. Durante su gira de trabajo en Ixtlán, el mandatario estatal reiteró que los tiempos han cambiado, que tanto municipio como estados deben trabajar con lo que se tiene. Los tiempos cambiaron y tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Estados y municipios debemos buscar la manera de salir adelante con lo que se tiene, aseveró el gobernador Silvano Aurelés Conejo durante su gira de trabajo en Ixtlán, donde también entregó el nombramiento de jefa regional de Zamora a Juanita Noemí Ramírez Bravo. Este día, el mandatario estatal inauguró diversas obras de infraestructura urbana que suman una inversión de estado-municipio cercana a los 10 mil millones de pesos en este municipio del Bajío. En este contexto, aseguró que, pese a la incertidumbre económica del país, continuará el trabajo en beneficio de los municipios, de las y los michoacanos. Por ello, en esfuerzo conjunto, junto al gobierno del estado y municipio, entregaron la primera etapa de la calle Unión y las calles Juárez, Hidalgo y Morelos, las cuales rodean la plaza principal de la cabecera municipal. La inversión también incluye la pavimentación de la calle Corregidora en la colonia Linda Vista de la Comunidad de Limón. Al entregar el nombramiento a Juanita Noemí Ramírez Bravo como jefa regional de Zamora, resaltó que tendrá la tarea de trabajar coordinadamente con distintas autoridades municipales y estatales. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información. ¡Gracias y textos! ¡Gracias y textos! ¡Gracias y textos! ¿Te gusta la adrenalina? ¡Sé parte de un evento extremo este 16 de marzo! ¡Freestyle Motocross Extreme FMX! ¡Aceleramos en Morelia, Michoacán! ¡Este sábado 16 de marzo! ¡5 de la tarde! ¡En el pabellón Don Vasco! ¡Adhiere ya tus boletos en la Cueva de Chuto! ¡Boletia.com! A partir del 15 de enero, busque el link y compre tus boletos pagando en tiendas OXO. Freestyle Motocrossed Stream, en Morelia, no te lo pierdas. Un porcentaje de las entradas será donado a AMAN. La mejor publicidad la encuentras en Red 113. Anúnciate con nosotros al número 4433 187012. Red 113, la mejor opción para ti. Esta mañana en la capital mitoacana, policías municipales ayudaron a una joven mujer nuevamente a dar a luz en un vehículo particular. De nueva cuenta, los elementos de la policía de Morelia auxiliaron a una joven madre a dar a luz. Gracias a esto, afortunadamente, ella y su bebé están bien de salud, confirmaron las autoridades. El suceso fue la mañana de este lunes en el libramiento norte de la ciudad de Morelia. La señora era llevada en un vehículo particular y en un momento determinado comenzó en labor de parto en pleno periférico. Familiares de la mujer solicitaron ayuda a los elementos de la policía de Morelia y estos rápidamente auxiliaron a la joven mamá. Y de esta forma, hubo un final feliz en esta historia, pues ella y su bebé están en óptimas condiciones de salud. Al final, la mujer y su hijo fueron trasladados por los paramédicos de la Cruz Roja a un hospital en esta población donde quedaron bajo observación de los médicos. Apenas hace unos días, los agentes municipales también ayudaron a otra mujer a dar a luz. La diputada Cristina Portillo Ayala habla sobre la Guardia Nacional. Las reformas estructurales constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le dan sentido y consistencia a la Cuarta Transformación Nacional, avanzan con el conceso de todas las fuerzas políticas y el respaldo de los congresos de los estados. En Michoacán, tenemos que acelerar el paso para discutir y aprobar los dictámenes de las reformas en materia de extinción de dominio y la que crea y opera la Guardia Nacional, afirmó la diputada Cristina Portillo Ayala. La legisladora de Morena, en el Congreso del Estado de Michoacán, dijo que es muy importante que el Congreso del Estado de Michoacán apoye estas reformas modernizadoras en nuestra Constitución a partir de acuerdos y consensos de las fuerzas políticas aquí representadas, porque se contribuirá a crear las condiciones legislativas necesarias para que el país avance. Respecto a la Guardia Nacional, explicó que será un cuerpo de seguridad pública de carácter civil, que estará formada por policías, en el que también participarán efectos y mandos superiores de las Fuerzas Armadas, por un plazo máximo de cinco años. El Senado de la República, con 127 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones, aprobó el dictamen, aunque determinó que la Guardia Civil tendrá un mando civil, con lo que la propuesta presidencial avanzó en el Congreso de la Unión y se remitió a los congresos estatales para su ratificación, donde se espera que al menos 17, la mitad de más de los 32 congresos estatales, resuelvan a favor. Cristina Portillo explicó que las tareas proletarias de la Guardia Nacional son la salvaguarda de la vida, libertad, integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y los recursos de la nación. Con la vigencia de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para expedir la ley de la Guardia Nacional y 120 días para aprobar las leyes reglamentarias. En Uruapan, un hombre fue muerto a tiros en la colonia El Ubal. Un hombre fue muerto a tiros al salir de su casa en la colonia El Ubal, esto en la ciudad de Uruapan. El acontecimiento fue en la calle Ignacio Gómez, según las primeras pesquisas del asunto. El ofendido salió a tirar la basura y en un momento determinado fue atacado a balazos por sujetos que iban en una moto. Los criminales consiguieron escapar y posteriormente el ofendido fue auxiliado por sus seres queridos, quienes llamaron al número de emergencias 911. Unos paramédicos llegaron al lugar, revisaron a la víctima y confirmaron su deceso. La policía no reveló la identidad del fallecido, únicamente se mencionó que es una persona de 35 años de edad. Un hombre fue baleado y pereció por una lesión de proyectil de arma de fuego que le dio en el cráneo, suceso registrado en la colonia El Ubal, Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Uruapan. De acuerdo con la información obtenida por este medio, se pudo saber que los vecinos del lugar llamaron a los representantes de la ley al enterarse del homicidio, mismo que pasó en la calle Francisco Villa, casi esquina con la calle Constitución. Sobre el tema, unos curiosos comentaron a los elementos de seguridad pública que fueron los sujetos los que se aproximaron a la víctima y le dispararon a Mansalva para enseguida escapar. El fallecido es una persona que está sin identificar, según reveló la policía. Asimismo, voces allegadas al tema dijeron que el oro exiso es de entre 25 y 30 años de edad. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para la práctica de la necropsia respectiva. Informo para Red 113, Javier Magaña. También en Uruapan un hombre se disparó a sí mismo y quedó seriamente lesionado. Un hombre se disparó a sí mismo en el abdomen con una pistola, siendo canalizado a un hospital de la ciudad de Uruapan. El acontecimiento fue precisamente en aquella población, a las afueras del Templo de Cristo Resucitado, el cual está en la calle Héroes de Nakosari, en la colonia Jardines del Pedregal. De lo ofendido, la policía no reveló sus generales. Él está hospitalizado, su estado de salud es considerado como grave. La policía aseguró una pistola con la cual el ciudadano se disparó. Es un arma hechiza calibre 22 milímetros. En esta ciudad de Morelia, una mujer fue privada de la libertad en la colonia Fobiste Acueducto. Una mujer fue privada de la libertad por unos sujetos que se hicieron pasar como clientes al momento de que ella les mostró un automóvil de su propiedad que tenía en venta, de acuerdo con los datos brindados por contactos oficiales. En este tenor se pudo saber que la privación de la libertad fue en la avenida Las Camelinas, casi esquina con la calle Marqués de Sonora, en el Fobiste Acueducto, a un costado del libramiento revolución de esta capital. Trascendió que los criminales se llevaron a la graviada en un coche tipo Jetta de color rojo y enfilaron hacia la salida a Mil Cumbres. En el lugar quedó abandonado el carro que la ofendida vendía, el cual es un Pontiac de color gris con matrícula del Estado de México. Ya el personal de la Fiscalía General del Estado investiga el asunto. El pasado fin de semana en la capital michoacana, un joven de 15 años de edad falleció al volcar la camioneta que tripulaba. Un joven de 15 años de edad perdió la existencia al momento que la camioneta que manejaba volcara de manera aparatosa sobre la carretera rural San Pedro Chichicuaro, Cuto de la Esperanza, en el municipio de Morelia. Esto a la altura del kilómetro 2 de la citada Vialidad, que es hecha de terracería. Al área acudieron autoridades ministeriales, ante quien sus familiares identificaron al joven como Gabriel Jota, quien tenía su residencia en la localidad de Cuto de la Esperanza. El muchacho era conductor de una camioneta de la marca Ford Escape de color azul, con placas de circulación de esta entidad federativa. Otros automovilistas se percataron del suceso y llamaron a las autoridades competentes. Al final, el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para los estudios respectivos. Informado para Red 113, Javier Magaña. Pues amigos, muchas gracias por habernos acompañado durante todo el noticiario de Red 113. Marcos, no nos queremos despedir sin antes comentarles acerca de un aparatoso accidente que se registró el día de hoy por la tarde con un saldo de un muerto y de 26 lesionados, Marcos. Así es, Conrado, una situación lamentable. Continúan los accidentes, todos los que narramos en el noticiero. Sin embargo, pues hace apenas unas horas cerca de Tiripetí ocurrió este percance. Pero si te parece, Conn, vamos a ver los detalles. Adelante. Un autobús de pasajeros de los conocidos como Diablito se salió de la cinta asfáltica y colisionó contra un árbol en la carretera Pátzcuaro-Morelia a la altura de la desviación a la tenencia de Tiripetío en este municipio de Morelia, la cual dejó como resultado un muerto y 26 heridos, según informó en su cuenta oficial de Twitter la Secretaría de Seguridad Pública. El percance fue a la tarde de este lunes y fue avisado al número de emergencias 911. De inmediato, los elementos de protección civil del Estado, así como los rescatistas de Lagunillas, de Acuicho del Canje y de Ambumet, además del Centro Regulador de Urgencias Médicas, se aproximaron a la escena. Los bomberos y los paramédicos atendieron a los pacientes y posteriormente, a bordo de varias ambulancias, los canalizaron a distintos hospitales de Pátzcuaro y de Morelia. Al sitio también llegaron los agentes de la Policía Michoacán y de la Policía de Morelia, quienes apoyaron en las labores de rescate. El vehículo siniestrado es de la compañía Herradura de Plata, con número económico 901. La unidad terminó incrustada en un árbol. Dicho accidente tuvo lugar junto al camino que conduce de la carretera Pátzcuaro-Morelia hacia el entronque Tiripetió-Acuicho del Canje, en las cercanías de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, que está situada en Tiripetío. El sitio fue acordonado por los patrulleros de seguridad pública y de las investigaciones respectivas, se encargaron los agentes de la Unidad de Atención Temprana y los especialistas de la Coordinación General de Servicios Periciales, ambos dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Las identidades del finado y de los sobrevivientes se ignoran, pues estas no fueron brindadas por las autoridades que cubrieron el percance. Pues ahí está, hay que tener mucha precaución a la hora de conducir para evitar tragedias. Este tramo carretero, el de la Morelia Pátzcuaro, se torna muy peligroso en esa zona, a la altura del kilómetro 23-24 más o menos, Marcos agarra mucha velocidad los vehículos por ser recta y las autoridades lo que nos dijeron es respetar los límites de velocidad establecidos, revisen el vehículo antes de emprender cualquier viaje, esto con el objetivo precisamente, Marcos, de evitar tragedias. Así es, Conrado, hay accidentes que pueden prevenirse, todo inicia desde nuestra parte. Hay circunstancias que fuera en la vida que no podemos evitar, pero sí hay muchas que podemos llegar a prevenir. Desde manejar con precaución, no exceder los límites de velocidad y principalmente revisar que nuestros vehículos estén en buenas condiciones, principalmente para salir a este tipo de carreteras. lo que mencionas, Marcos, es muy importante porque puedes tener la mejor carretera del mundo, pero si no manejas con precaución, pues evidentemente puede suceder un escenario de lamentables consecuentes. Pues amigos, es la información, que tengan todos una excelente noche.